Con la concurrida asistencia de las familias nicaragüenses y la amplia oferta de productos, los primeros días de la Feria de la Economía Familiar dedicada a Santo Domingo de Guzmán han sido todo un éxito. Los aproximadamente 395 protagonistas que están hoy en el parque de ferias están contentos por la respuesta a las familias nicaragüenses en estas ferias que precisamente es para que se beneficien los pequeños negocios, puedan promocionarse, puedan darse a conocer. Bueno, esperamos a la gente de aquí de Managua para que vengan a comprar las riquísimas guirilas de Chontal y el Coral, que son tiernitas, deliciosas, usted sabe que el maíz bien tiernito quedan riquísimas las guirilas. Y la gente las percibe bastante porque tengo 10 años ya de trabajar en la feria y aquí sigo esperando para que me vengan a comprar. Una innovación nuestra, directa, y el cliente es un queso moro alique, lo asamos, somos huaqueños. Es un queso moro alique, generalmente le llamamos queso de exportación, luego se asa al carbón, lo vendemos por libras, lo vendemos en presentación de medias libras y también se lo estamos ofertando al público ya con la tortillita y un chemichurria y un talcito de tomate. Las familias nicaragüenses han podido comprar productos de calidad hechos en Nicaragua a precios solidarios. El Parque Nacional de Ferias también cuenta con un área recreativa para niños y niñas, payasos, pintacaritas, un jardín botánico y una granja, además de una revista cultural.